Oye, Skibidi, no digas toilet, no digas toilet, pregúntale a tus amigos que tal están. Es el medio de la salud mental del hombre. El 77% de los suicidios son hombres. Al año, 700.000 hombres se quitan la vida. Porque no hablamos de nuestros sentimientos, no le decimos cómo estamos de verdad a nuestra familia y a nuestros amigos. Porque tenemos miedo de que se nos vea como débiles, de que se nos juzgue, de que no se nos tome en serio. Pero te lo digo de experiencia, no sabes cuánto ayuda contarle a alguien tus problemas. Así que pregúntale a tus amigos que tal están. Mientras juguáis al FIFA, al Fortnite, asegúrate de que estén bien. Escúchales. No tienes que hacer nada, solo estar ahí para ellos, para escucharles. Eso puede salvar una vida. Estar mal no te hace menos hombre. Llorar no te hace menos hombre. Te hace humano. No te cierres. Tus amigos y tu familia te quieren. No importa cómo de mal parece que esté todo ahora mismo, irse no es la solución. Irse nunca es la solución, porque todo pasa. Todo. Recordad que después de la tormenta siempre viene la calma y siempre sale el sol. Y no sabes cuánto te entiendo. No sabes cuánto entiendo ese sentimiento de que no hay salderos si la hay. Y el primer paso es hablar con la gente que te rodea, con la gente que te quiere. Contarles cómo te sientes de verdad y tomar los pasos necesarios para mejorar tu salud mental. Que tu salud importa, porque tú importas. Y porque mucha gente te quiere y no te quieren ver mal. Cuídate mucho y un abrazo muy fuerte.